Mira esa parejita que se casa y se van de viaje de novio a Roma. Y estando en Roma, llama a la madre de él y le dice, Paco, ya que estás en Roma, hijo, acércate al Vaticano, que tú sabes que yo soy muy religiosa, y a ver si me trae un detallito, un regalito de allí. Y le dice, el hijo, no te preocupes, mamá, que yo te llevaré un detalle. Y cuando ya están de vuelta aquí en España, le dice la que ya era su mujer, Paco, ¿tú no la has traído nada a tu madre? Y dice, oh, se me ha olvidado. Y se pone a pensar, Paco, y dice, mira, se me ha ocurrido una cosa. Arráncate un pelo de ahí abajo y dame una cajita de esa que trae en la joyería de los anillos y eso, y mete el pelito dentro. Y a los dos o tres días, cuando va a ver a su madre, le dice, mamá, ¿te trae un detallito del Vaticano? Dice la madre, ah, hijo, ¿qué me has traído? Le da la cajita, saca a la madre el pelo, dice, ah, hijo, ¿esto qué es? Dice el hijo, mamá, eso es un pelo de la barba de San Pedro. Dice la madre, ay, cómo se nota que era pescador. Uno que va al médico y dice, hola, doctor, venía porque tengo un problema muy grande. Resulta que desde que desarrollé se me quedó esta voz y se ríen de mí, doctor. No le digo nada, 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 nada. Y he estado en los mejores médicos de España y no dan con la solución. Y dice el médico, a ver, bájese el pantalón, quíteselo todo. Se quita este todo y dice el médico, voz, voz, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo suponía que era de ahí. Qué grande la tiene usted, amigo, la tiene usted inmensa de grande. Sabe usted lo que pasa, ¿no? Que la sangre se va ahí y, claro, a las cuerdas vocales le llega muy poquita sangre. ¿Y qué podemos hacer, doctor? Dice el médico, hombre, yo le quitaría el 75% del miembro y así habría un flujo de sangre a las cuerdas vocales que le quedaría a usted una voz preciosa. Pues nada, doctor, corte, corte usted. Mira, lo operan y cuando le van a dar alta le dice el médico, vuelve usted a los seis meses. A los seis meses llega este a la consulta del médico y dice, buenos días, doctor. Como verá, se me ha quedado una voz de locutor de radio. Estoy encantado con mi voz, doctor. Pero por otro lado, tengo un disgusto muy grande con lo que me ha quedado de miembro, porque cuando lo ven se ríen y no ligo nada, doctor. Y dice el médico, pues no se puede tener todo en la vida. ¡No se puede tener todo en la vida!